Bueno, Unión Agrícola es una cooperativa que ya tiene, este año estamos cumpliendo 105 años de historia. Estamos acá en el norte de la provincia de Santa Fe, donde somos originarios. Y bueno, con el paso de los tiempos y acompañando a los productores que fueron expandiéndose a otras provincias, allá hace algunos años que estamos en el oeste de la provincia, estamos en Santiago del Estero, estamos en Chaco y estamos en Salta también con sucursales, plantas de acopio, sobre todo plantas de acopio, venta de insumos, de combustible en esas zonas alejadas para nosotros. Y justamente la impronta siempre fue estar al lado del productor y después se le incorporó los contratistas rurales también. Sí, sí, como decía, fuimos acompañando a los productores que fueron migrando a otra zona, buscando nuevos espacios y bueno, aprovechamos como cooperativas también, nos fuimos afianzando, hemos ido comprando terrenos, digo hemos ido, pero la cooperativa en estos años han pasado diferentes etapas, diferentes consejos que fueron tomando decisiones muy acertadas en esto de expandir, de acompañar al productor y bueno, no solo al productor asociado, a los que fuimos asociando y a clientes de aquellas zonas que también nos acompañan año a año y bueno, y vamos generando negocio cooperativo y productores. Justamente hablando de sucursales que están, si se quiere, lejos de la central que está acá en Avellaneda, ¿tuvieron distintos acontecimientos en estos últimos tiempos? Sí, de todo tipo, o sea, nosotros podemos hablar de acontecimientos climáticos, por decir, en lo productivo, que si nos enfocamos en este último año, tuvimos un año con un poco de dificultades, bastantes sequías en el norte, afectó mucho la producción de soja, maíz, además sumarle problema de la problemática de la famosa chicharrita en el maíz que nos causó un daño medio que en toda la zona de influencia de la cooperativa, hizo que los rendimientos fueran muy afectados, además lo que mencionaba, la falta de precipitaciones primero en el norte, sobre todo nos afectó fuerte Chaco, después mal tiempo en época de cosecha, abril, mayo, hizo que lo poco que había se deteriorara aún más y bueno, esa complicación no escapa a lo que por ahí estamos acostumbrados, pero bueno, este año se notó un poco más que años anteriores en alguna zona puntualmente. Y también ustedes han tenido acontecimientos como inauguraciones, presencia de autoridades en distintas sucursales, ¿no? Sí, sí, en Chaco, bueno, el año pasado hemos inaugurado una planta en Pampa de los Guanacos, seguimos haciendo inversiones en esa planta, estamos también en Frentone con obras en curso, en Bandera también, en Santiago del Estero. Acontecimientos de la cooperativa en lo que tiene que ver con la representación, no solo porque nos instalamos y brindamos servicios y abrimos una sucursal, además, qué sé yo, este año estuvimos en una sucursal el 24 de enero, la sucursal del Nochero, que está a 350 kilómetros de acá, también es una sucursal donde cumplimos 50 años de actividad, hace pocos años hemos inaugurado una desmotadora de algodón también, porque en esa zona el cultivo de algodón es muy fuerte. Y bueno, la presencia de la cooperativa está siempre y vamos por más. Hemos comprado, anexado un terreno en Salta también, en Macapillo, ahí estábamos hasta ahora en lugares alquilados, contratados, hoy ya nos estamos instalando con terrenos propios y también estamos en proceso de puesta en marcha de una nueva planta de acopio, un lugar adecuado para atender a los clientes y poder también vender insumos, insumos agrícolas, insumos veterinarios. Así que bueno, la idea es ir dando pasos en la medida que podamos, seguir creciendo, seguir brindando servicios y bueno, dependiendo un poco de toda esta situación y el contexto general del país, que no escapamos a la realidad que nos atraviesa todo, pero bueno, despacio vamos avanzando. Presidente, por otro lado también, cumpliendo con lo que me imagino tus padres, tus abuelos y de toda la gente, la cooperativa no por nada tiene 105 años y siempre estuvo, si se quiere, a la vanguardia y adaptando las nuevas tecnologías y hoy cómo es la sustentabilidad en el amplio sentido de la palabra, porque no solamente es campo, sino son empresas y también es cooperativa, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un tema que nos ocupa y que si bien quizás años atrás no le dábamos la importancia que se merece o se merecía, hoy tenemos una mirada enfocada en eso, tenemos que, en todo lo que hacemos, tenemos que tener una mirada sustentable, digo, todo lo que hace la cooperativa tiene que diseñarlo, pensarlo de acuerdo a una mirada sustentable, sostenible en el tiempo para garantizar que el futuro siga siendo este, ¿no es cierto?, crecimiento con una mirada sustentable y hoy estamos abocados a trabajar con equipos nuestros en todo lo que tiene que ver con ese tema. Por su lado, Presidente, ustedes están preparando un remate, ¿no? Sí, como cooperativa, año a año venimos, bueno, este va a ser el noveno remate anual de reproductores que vamos a hacer en este próximo 24 de agosto, como todos los años. La verdad que estamos acá en el norte, en una zona ganadera, tenemos muchos productores mixtos y también la ganadería, es un punto importante para nosotros, tenemos una consignataria de hacienda, tenemos un equipo de colaboradores que también le está poniendo una impronta al sector, estamos desarrollando buenos negocios y, bueno, creemos que poder acercar reproductores de buena calidad a la zona y poder concretar estos remates nos da un beneficio importante a los productores, a la zona, de incorporar genética y seguir creciendo en ganadería.